Bachatita sabrosa por supuesto para toda la gente bachatera de hueso colorado Vamos a bailar sabroso, algo de la música bachatita Todos mis licenciados al centro de la pista para todos los chupiles Algo de la buena música y el buen sabor Al centro de la pista toda la gente bachatera de hueso colorado Como dice Toda la gente de Zalaxala Guerrero ya llegaron todos los vatos locos Raza loca Escúchalo Báilele bonito Báilele sabroso Oye dice sonido Peter Poncho Quiero que me mandes mi saludo para mi princesa Magali Hasta Xochapa Guerrero Eso lo dice el famoso chupi Todos los chupiles de Platanar Guerrero Toda la gente de Platanar del Sabor Mía Mía Mía, mía, mía Mía, mía Mía, mía Todos los chupiles Mía, mía Mía, mía Mía Apaga las luces Cierra los ojos Como dice Para todos los licenciados Vatos locos hasta la cabina Cierra ¿Cómo dices? De lado a lado Hemos llegado Matos locos nos estamos reportando Hoy con el pequeño El mister pequeño Malboro Ese diablito Famozo Huicho Pinocho Escorpión Salaxala Chicanito Toda la gente de Salaxala Guerreiro Oye, ¿cómo dices? Vamos a bailar bonito Vamos a bailar gozando y chupando Hoy para toda la gente Bachatera de Hueso Colorado Bachatera de Hueso Colorado Con él Crespo Chiché Toda la gente de Salpa Guerreiro Hay sonido Peter Pancho Sonido Salpamex Tu boca Sonido Emperador Calentú Toda la gente de Salpa Guerreiro Bienvenidos De Risen Sonido Azteca Es la Hoy para mi compadre Juan Juan García Y me Hoy saluditos a toda la gente de Que no estoy calenta Toda la gente de gusto Venga el sabor Pero hoy te estás dejando Y tu montañita Te la convierto en volcán Todos los caifanes Ya presenta el famoso Winnie Kingo 3.8 chudo Y te hago mi Vago Es el Roger Huevos Es Cato Alca Zapatitos Estupi Descanse en paz Que Dios lo tenga La cierta gloria Lo dicen tus soldados Todos los caifanes Uno, seis, dos Toda la gente de Manjata Ya presentes Mía, 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 mía Mía, mía Vámonos a bailar Yo te complazgo Si tú me das eso Tocarte ahí Como dice Algo de la buena música Y el buen sabor Si me permites Todas tus fantasías Como dice Bailando bonito Bailando sabroso Ya llegó sonido Peter Poncho Tú me das eso Tocarte ahí Tocarte ahí Batos Locos Mister Pequeño Diablo Ese famoso Diablito Escorpión Pinocho Riley Ese famoso Cholito Malboro Peluche Esquipe Raza Loca Ese famoso Conga Ya presente Toda la gente De Salaxala Guerrero La Salaxala del Sabor Último Cachito Último Cachito Oye el sonido Peter Poncho Quiero un saludo Para mi carnalito flaco Hasta en el cielo Siempre lo recordamos Para todos los Para todas las familias Cándido Hasta emplastanar Guerrero Ese famoso Chubi Famoso Montana Triple Peter Ponchosos Que sea de putazo Hoy con sonido Peter Poncho Venga la Venga el sabor Venga bonito Ya llegó la famosa Peque La gente de esos Chihuahua Tlan Guerrero Venga el sabor Si me permites Todas tus fantasías Te la puedo cumplir ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Bailando bonito Bailando sabroso Esta noche Es Mía, 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 mía Mía, 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 mía Y te hago mía ¿Cómo dice? Bailando bonito Bailando sabroso Peter Poncho Bueno pues ahí quedó, seguimos rápidamente con más música Con más sabor, de los temitas suavecitos Hoy por supuesto con toda la gente bonita que nos acompaña En este bonito lugar, por supuesto Bienvenidos y bienvenidas Que todo el mundo se divierte, que se la pase de maravillas Bonito de música No puedo, yo quiero Les amo A los dos, dos, tres y A los dos, tres y En una mañana con mucho sol